Me vine y dejé a mi mamá y en medio de todo. No te sientas mal. Ni culpable ni nada. Tu mamá va a estar bien. Es que cuando ese hombre empezó a disparar, todo fue tan confuso. Era evidente que él me quería matar a mí. Le dieron a mi nana. Pobrecita, a lo mejor pensaron que era mi mamá. A veces no hubiera sido por disparo de un hombre que salió de la nada. Me habrían matado a mí. ¿Tienes idea quién te salvó o quién disparó? No, todo fue tan rápido que no sé. Maté a un tipo justo cuando iba a dispararle a Miranda en el vientre. Sea quien sea, me salvó la vida a mí y a mi bebé. No estaba yo tan convencida, pero... después de esta experiencia, cuando estuve a punto de morir con mi bebé, cambié mi forma de pensar. Y ya tomé una decisión firme. Mira, México, yo no puedo volver. Así es que... cuando nazca aquí, no quiero arriesgar el futuro ni la seguridad de mi hijo. Lo mejor es que lleve tu apellido y que sea tu hijo legalmente. No sabes lo feliz que me hace escuchar eso, Miranda. Yo voy a protegerlo. A quererlo como si fuera mi hijo. Tu hijo va a ser mi hijo. Por fin voy a tener el hijo que tanto quise. Gracias, mi hermana. Gracias. 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 Gracias.